...hacer lo que los salubreños han vivido en estos últimos días y compartir un poco de lo que Estados Unidos está haciendo para ayudar. En respuesta a esta emergencia, el gobierno de los Estados Unidos ha destinado 40 mil dólares en fondos de respuesta rápida para responder a la inseguridad alimentaria en las zonas más afectadas y destinará fondos adicionales para ayudar a las personas que regresan a casa. Puedo agregar que hoy, el 21 de junio, estamos apoyando a 1.400 personas en Puerto Parada, Tuzugután, con kits de gine familiar y kits de gine para bebés. Mañana sábado vamos a entregar 800 más en el Carmen La Unión donde las inundaciones tuvieron un impacto muy fuerte. Les entregamos kits de gine familiar y filtros de agua. La otra semana, llevaremos ayuda a consaguar por la entrega de kits de gine familiar, gine para bebés y filtros de agua y complementos. Quiero asegurarles que los Estados Unidos seguirán estando al lado de los salubreños en estos tiempos difíciles y juntos superaremos esta adversidad. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los salubreños. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!